Estamos en medio de una crisis gigantesca y esta crisis no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con absolutamente nada de lo que normalmente hablamos. Esta crisis tiene que ver con nosotros mismos y lo que nos estamos haciendo y el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. No se preocupen, no es Instagram. Aunque relacionado, estamos viviendo una crisis de moralidad muy importante, una crisis de moral, una crisis de valores muy importante en el mundo. ¿Y por qué? Porque se nos están yendo los valores, ya no hay como la energía, etcétera. No, porque por alguna razón en estos momentos en todo el mundo, no es una cosa de Estados Unidos, no es una cosa de México, no es una cosa de España, no es una cosa de Argentina, es en todo el mundo. Se está viviendo una ola de valores que la gente de repente tiene que no nos llevan absolutamente nada, ni esas personas nos llevan absolutamente nada y es verdaderamente preocupante. Esta crisis de moral, esta crisis de moralidad, no sé cómo se diga en español, pero esta crisis de nuestros valores, de quiénes somos, de cómo nos comportamos con ellos, es como si literalmente estuviéramos peleando por el poder del mundo. Y ahora déjenme les voy a explicar el por qué estoy hablando de esto. Hace mucho tiempo, como alguien que platica con mucha gente y alguien que puede ver el comportamiento de muchísima gente, me di cuenta de que la gente con todos los problemas que nos causamos con redes sociales, con esto, con el otro, etcétera, que hemos tocado en muchos episodios antes, siempre la gente que no está feliz, la gente que no está contenta, siempre se justifica de esta manera. Pues ese pendejo del salo podrá ser millonario y lo que quieras, pero yo nunca diría tantas groserías, pero yo no le hablaría así a la gente, pero yo no necesito hablarle a la gente de Bitcoin, por lo que soy mejor que él. Ese güey le está yendo de huevos, pero yo... Este gran problema que tenemos, porque nuestro ego, nuestra autoestima está tan en el piso y cualquier cosa viene y la sacuda y nos tira a la casa de vidrio, ha creado un problema brutalmente gigantesco. Y al principio yo creí que esto era simplemente envidia. Siempre dije, no, pues la gente envidiosa siempre tiene que tener algo que le puedan demostrar a la gente en lo que ellos son mejores de. Pues sí, Shaquille O'Neal, puedes jugar mejor básquetbol que yo, pero mínimo no me huelen las patas. Así de pendejos sonamos todos a diario. Y lo veo porque yo, me toca verlo del otro lado, completamente aumentado a una centésima potencia. O sea, es una locura cuánta gente valora sus morales más que éxitos en la vida real, más que cualquier talento que exista, más que cualquier trayectoria de éxito que cualquier cabrón haya tenido enfrente de ustedes, más que cualquier cosa en este mundo. La moral, la moral. Y por alguna razón, y este es el problema, no me importaría tanto si solamente se quedara en los comentarios de donde la gente nos está escribiendo y nos dice, yo soy mejor que tú por X o por Y. Porque te da igual cuando... No sé, no sé cómo explicarlo. Te da igual cuando alguien viene y te cuenta, sí, güey, ¿te crees muy verga? Pues yo soy más verga en esto. Es ok, güey, nadie te preguntó. Igual que a mí, nadie me preguntó este podcast. No, chido, pero a ti nadie te sigue, brother. Por eso, chido tu comentario, quédatelo, no te preocupes y no vengas a embarrar tu moral en tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Y ahí les voy a un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. Michael Jackson, como todos sabemos, existen los rumores y ciertas cosas que se coge un chingo de niños chiquitos. La moral de su tío Salo dice lo que sigue. Por todo lo que se dio, yo sí, honestamente, y esta es mi propia opinión, y esto es a lo que quiero llegar, porque no me importa cuál sea su opinión en esto. Y esto es donde ustedes tienen que llegar, o tal vez no ustedes, pero la gente en todo nuestro mundo tiene que llegar. Yo sí creo que el don se rifó y se tronó a un par de niños, a más de un par, digamos, por todo lo que quieran. No me importan sus explicaciones, no me importa nada. Yo, en mi vida personal, por mi moral, no voy a bajar canciones de Michael Jackson, no voy a comprar canciones de Michael Jackson, y no voy a tener posters de Michael Jackson y hacerle homenajes al cabrón. Aunque de chavo era mi ídolo, era la mamada Michael Jackson, etcétera, creces, te das cuenta y dices, uy, aquí hay un problema grande. Y yo siempre he dicho, si voy a meter la moral en algo, voy a meterla porque afectaste a alguien más. Si no has afectado a nadie más, y aún así está mal, y ahorita les voy a decir más ejemplos, pero si no has afectado a nadie más y solamente creo que eres un pendejo, da igual. Mi moral no debe existir en ninguno de esos casos. Pero en este caso, donde estoy diciendo, puta, es que el Michael sí se, sí destruyó ciertas vidas, el chamaco ese que se suicidó, etcétera, ¿no? Ahí les va lo que yo hago con mi moral tan grande, entre comillas, que es lo que espero ver de todo el mundo. No voy a comprar su música, no voy a apoyarlo, no voy a ponerlo. Pero, ¿qué pasa cuando salgo al pedo con todos mis amigos y ponen literalmente 10 canciones de Michael Jackson back to back y el mix más perro que ha habido? Tengo varias opciones. Uno, arruinarme la vida a mí y decir, güey, a la verga, me voy a sentar en lo que acaba este desmadre de Michael Jackson, no voy a bailarlo. No, no voy a bailarlo, no lo voy a festejar, nada. Me voy a quedar en mi rinconcito calladito. Esa opción me parece de huevos. Nada más que tienes que darte cuenta que te la estás pasando mal tú en una situación donde no puedes controlar absolutamente nada de lo que está pasando alrededor. ¿Vale la pena? Toma esa decisión personalmente porque a fin de cuentas, el que no te metas con nadie, el que no digas nada y el que simplemente digas me voy a sentar, es tu decisión. Si en eso tú dices, puta, ya me la estoy pasando el culo, me voy, está bien. Está en ti. Si dices, ¿sabes qué? Estoy en el antro, voy a bailarla porque me da igual. Ese soy yo. Me da igual si me están juzgando en mi moral. Ya estoy ahí. No me voy a poner de uy, no puedo creer que sea Michael Jackson y me voy a sentar y me voy a armar de pedo a mí mismo porque entiendo que es como quemar mi propia playera que compré con mi propio dinero. ¿Ok? Y existe otra opción. Esta es la opción más popular en la opción que todo el internet aparentemente y no solo el internet pero todos los humanos hemos caído en y esa es a ver, tráiganme al DJ que voy a hablar con él porque esto no me parece bien. No vamos a tener un pedófilo poniendo canciones en un antro con todos estos chamacos en lo que todos se agarran el pito. Ese, ¿quién puta madre eres tú para decir eso? Para tomar esa decisión. Eso es algo loquísimo. Loquísimo. Y van a decir güey, ¿quién hace eso? Todos. 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 Hay un millón de personas en el mundo en este momento en línea pensando en cómo son mejor que alguien más, cómo no van a apoyar a ese alguien más y cómo van a meterse en cualquier conversación que puedan para destruir ese algo que no va con su moral. Les voy a decir esto. A la gente que hace cosas, la gente que puede, la gente que sobresale en el mundo, no le importa tu moral. Lo único que ves es cómo tú mismo te atrapas con esposas y te quedas atado al piso. Porque sabemos, no importa cuál sea tu moral, lo único que estás haciendo es defendiéndote a ti mismo del por qué vales verga. Y a mucha gente le cuesta trabajo entender eso. Ahora, no lo estoy diciendo por esto, porque la gente llegue y te ataque. Lo estoy diciendo por muchas otras cosas. Lo estoy diciendo porque en estos momentos la policía de la moral se ha convertido y se ha vuelto políticamente parte del sistema. Porque ahora la moral nos ha separado a todos tanto donde tienes un lado que en Estados Unidos mínimo, por ejemplo, tengo varios amigos, no son amigos, conocidos. tengo varios porque no puedes ser amigo de alguien tan pendejo, discúlpenme, yo no puedo. Cada quien, cada quien, si ustedes son brothers de alguien súper pendejo de huevos, qué chingón, me da igual. ¿Por qué? Porque yo no soy mejor que ustedes. Esta es mi decisión de vida y estas son mis consecuencias de vida. ¿No? Pero bueno, yo no me voy a juntar con una bola de pendejos así que me estén cagando el día todo el tiempo con sus morales. ¿A qué me refiero? No, es que, ¿cómo te atreves a vivir en un estado que es republicano? Se los juro por mi puta vida me han escrito a decirme eso. Y es de, yo no escojo el gobierno que está aquí. Es más, nadie lo escoge. No sé si sepas cómo funciona este pedo, pero yo no tengo nada que ver con quién está a cargo. Sí, pero te pudiste haber ido a cualquier otro lugar que no sé qué. Ese es un ejemplo de mala moralidad. ¿Quién eres tú para decirle a alguien que se vaya a vivir a donde tú quieres? No, ¿cómo puedes apoyar que los billonarios estén comprando cosas? ¿Qué nos estaban quejando todos ahorita que Kanye West dijo que los judíos? ¿Por qué los billonarios en total todos son malos? Ahí, no importa cómo lo quieran hacer, las noticias, los políticos de cagada, tienen que entender esto, han puesto esta moralidad tan arriba y en todo lo que basan todas sus políticas y pregúntenle a Europa cómo le está yendo ahorita, creo que ya se están dando cuenta. ¿No? Han visto últimamente los headlines en Europa, los headlines en Europa, Len, Estados Unidos se aprovechó de Europa. Aparentemente es su culpa que tengamos esta gran inflación y que se está haciendo un dineral de la guerra. se acaban de dar cuenta los putos genios de mierda, ojo. Pero esos mismos idiotas que ya se dieron cuenta de lo que está pasando, tienen toda esta moralidad puesta enfrente de todos ustedes para que tomen las peores decisiones del mundo. Muy sencillo, tengo un ejemplo grande y fácil. Yo les conté y les dije, la guerra de Rusia y Ucrania no se trata nada más que de Estados Unidos tomando a Europa como su puta. Se los dije desde el principio. Claro, y también les he dicho, claro que obviamente Rusia está mal, obviamente Estados Unidos está mal, obviamente Ucrania está mal, todos ellos están mal. Hay diferentes puntos de vista que podemos debatir, etcétera, pero todos ellos están mal. ¿No? Estamos de acuerdo en ello. Ahora, lo que les pregunto es esto, ¿cómo se sienten mis amigos europeos de pagar más por su electricidad, tener menos dinero todas las semanas y estar en el nivel de inflación en el que están el día de hoy? Porque su moralidad les dijo, esta guerra no la vamos a apoyar, o sea, honestamente nosotros nos vamos a quedar de este lado y pues nuestra moral no nos permite que abusen de un país como Ucrania en la manera en que lo están haciendo. Preferimos pagar tantita más el pago de la electricidad que vivir en un mundo donde Vladimir Putin sea el que nos da el gas. Ahora, ¿entienden lo estúpido que es esto? los usaron, pusieron esa gran moralidad en frente de ustedes y dijeron, güey, no deberíamos dejar, deberíamos de defender a toda esta gente indefensa en lo que se están metiendo todo el varo del mundo con el negociazo que se están sacando, cogiéndoselos a ustedes, directamente a ustedes en un cuarto oscuro con el chile más grande que hay por sus morales. No saben cuántas personas me han contestado que qué pendejo soy porque ¿cómo puedo apoyar una guerra? ¿Cómo puedo apoyar a un país como Rusia? Que por cierto, no apoyo ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a nadie porque no soy un pendejo. No creo en esta moral invisible que existe más afuera de mi propio ser con mis propios problemas. ¿Por qué es como debería de ser? Porque una vez que empiezo a creer que mi moral es más grande que solamente yo y que mi moral, que mis valores deben de ser compartidos por todos, te vuelves una víctima de estas pendejadas. De todas. En Estados Unidos literalmente el partido más mierda y se los digo ya, después de unos años de estar viéndolo de Cército, el partido más mierda es el demócrata pero es el partido que más que más vota por la vida y por la libertad y porque todos se casen y que todos se laman los chiles. Chido. Nos tienen distraídos a todos con nuestra gran moralidad en todas estas pendejas en lo que están agarrando y están intentando banear la libertad de expresión con sus mamadas. Están agarrando y están haciendo el negocio de su vida inyectando inflación a Europa pero por segundo por sus mamadas. Cuando Estados Unidos está matando literalmente a sus propios ciudadanos los está envenenando diario les está dando cáncer diario para hacer más dinero pero ahí están ustedes defendiéndolo por sus mamadas. Esta guerra de moral que tenemos entre todos de cuál es mejor si la mía o si la tuya es el principio de toda guerra y toda separación gigantesca. la guerra más pendeja que existe es aquella guerra que es por moral que es por religión que es por algo que no tiene sentido porque por todas esas guerras que no tienen sentido hay un interés atrás que es real que se llama dinero y la gente que está perdida en qué bando están escogiendo por lo que está bien y lo que está mal de solamente lo que están viendo con opiniones no sofisticadas y poco educadas los está volviendo el problema en el sistema ¿me entienden? El problema de todo esto es que alguien como Elon Musk vaya y compre Twitter y que nuestra moral vaya y diga ¿cómo te atreves a usar Twitter ahora que este pendejo billonario lo tiene? ¿qué más te da? ¿qué más te da? Si no lo quieres usar agarras cierras tu cuenta y te vas ¿a quién tienes que convencer carnal? Dejen de usar oigan oigan dejen de usar Twitter lo compró un millonario es un ejemplo pendejo digo solamente estoy dando un ejemplo pendejo sería válido si Elon Musk estuviera mandándole mensajes a todos los usuarios de Twitter y a todas las niñas de 14 años se las estuviera cogiendo por el culo bueno ahí tendríamos un problema grande pero en estos momentos estamos todos peleándonos porque o me cae bien o me cae mal de acuerdo a lo que hizo en su vida privada porque yo yo nunca en mi vida haría eso estamos perdidos por esto y nos traen pero como pendejos dándonos desapados zarpazos entre todos nosotros peleándonos entre todos nosotros en lo que nos meta en gol diario con estas mamadas porque creemos que debemos de alguna manera nuestros valores y nuestras morales son más grandes que nosotros no 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 tenemos que abrir la mente y empezar a entender que esto solo nos retrasa en la vida olvidémonos del sistema político olvidémonos del sistema financiero pero que te creas una vez más hombre es que no puede ser Kim Kardashian solamente está ahí porque la chupó un pito si fuera cierto yo estaría de rodillas en estos momentos chupando un pito porque me traería billones de dólares toda la atención del mundo etcétera y me haría la vida mucho más fácil no harías lo mismo tú y si me dices que no eres un puto mentiroso de mierda que no te conoces y este es el problema más grande entre todos nosotros estamos ahí diciéndonos no 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 yo no voy a hacer eso porque soy mejor que eso y hemos llegado a un nivel de poca productividad y de falta de entendimiento de la misma gigantesco no podemos salir de este ciclo vicioso de atacarnos entre nosotros por nuestros propios valores esas fueron las cruzadas cabrones es la guerra que hay entre Israel y Palestina Palestina ¿entienden eso o no? si dijera alguien ya déjala déjala tal cual divídanse esta mierda en medio entre dos partes la gente va a salir a decir no porque en el pasado me vale verga el pasado no existe ya pasó lo único que te traen agarrado es con eso no puede ser que no lo podamos ver no puede ser que no lo podamos ver nos estamos peleando entre todos contra el progreso contra la libertad contra todo por nuestros morales por nuestros valores esos son internos si no quieres coger antes de casarte estúpido el de nadie más no tienes que ir a todas las fiestas a decirle a todo el mundo oigan no vayan a coger oye eso yo no lo apruebo y me voy a dejar de juntar con todas las niñas que cojan antes de que se casen así de pendejo sonamos tenemos que darnos cuenta de que esta guerra de valores no tiene sentido esta guerra de moral es justamente lo que todo el mundo en poder quiere para que nos quedemos peleándonos como pendejos y es justamente lo que todos lo que nosotros movemos que podemos hacer algo que podamos crear que podamos movernos y crecer para adelante nos damos cuenta de que ahí ese es tu punto débil de ahí te voy a agarrar eso es lo que quieren quieren vivir siendo atrapados por pensamientos idiotas que tienen propios porque a fin de cuentas todos estos son tus pensamientos de nuevo siempre y cuando no estés afectando la vida de nadie me da absolutamente igual lo que hagas absolutamente igual y si cruzas una línea mía no como Rihanna que le pegó Chris Brown y se la agarró a putazos y etcétera yo no escucho ni vergas de Chris Brown cuando la gente ay que Chris Brown a ver nada más no digo nada no me voy a pelear con todo el mundo en el coche güey quita a Chris Brown porque ese güey me da igual nada más yo mismo cuando estoy solo no quiero escuchar a Chris Brown no quiero saber nada de ese güey pero es para mí mismo solamente estoy compartiendo esto con ustedes para darles ejemplos porque en verdad se está volviendo loquísimo esto en el mundo y necesitamos darnos cuenta estamos destruyendo nuestras propias vidas nuestra propia sociedad y nuestra propia gente por estupideces que no son reales fuera de nosotros mismos solamente quiero que se den cuenta de eso no sé si esto tuvo algo de sentido o no pero les voy a decir esto esto fue lo que nadie me preguntó señores cuídense no sé no sé Gracias.